¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde te diriges? ¿De dónde surgen el coraje y el empuje? ¿Por qué brillan algunas luces y dones? La raza es, emerge, florece, en destellos puntuales sobresale. Es de ley, solitaria frente al hombre que excluye, prejuzga y presupone. Mártir en la historia para su mayor gloria, inocencia incomprendida, traicionada y perdida. Inspiración oculta entre vidas disolutas. A ella le dedico los honores que predico.